Hola, ¿qué tal? Soy Simón Fontaine del CIMIT. Aquí estamos en el ensayo largo plazo D5, que lleva más de 30 años en operación aquí en Texcoco, México. Este ensayo nos puede enseñar mucho de lo que es la importancia de los residuos, dejar los residuos en el suelo para enriquecer el suelo, en agricultura y conservación y también en agricultura convencional. Este tratamiento, sembrado con trigo, cero labranza, rotación maíz-trigo, pero sin dejar nada de residuos. Vemos que el trigo aún nos ha desarrollado mucho. Justo al lado tenemos trigo sembrado en cero labranza, pero rotación maíz-trigo y dejando todos los residuos. Como podemos ver, estas plantas han maquillado mucho más, han crecido, a pesar de que no haya llovido en las últimas tres semanas, que ha habido altas temperaturas, estas plantas no están estresadas. Este es el beneficio de la agricultura y conservación. Aquí al lado vemos también trigo sembrado en cero labranza, monocultivo de trigo, pero sin dejar nada de residuos. Como podemos ver, tampoco ha crecido mucho en comparación con el tratamiento de agricultura y conservación. También para maíz es importante dejar los residuos. Aquí vemos cero labranza sin dejar nada de residuos. Parecen más cebollas que plantas de maíz. Muy estresados porque no ha infiltrado lluvia. Lo poco que ha infiltrado se ha perdido. Aquí también vemos trigo, pero sembrado en agricultura convencional. Y aquí se incorporan todos los residuos. Entonces, no se ha crecido tanto como hace con todos los residuos, pero sí se ha desarrollado algo mejor que los tratamientos donde no dejamos residuos y se hace cero labranza. Y eso contrasta mucho con el tratamiento que vamos a ver ahora, que es la práctica convencional de los productores, que es labranza, remover todos los residuos, monocultivos. Eso es lo que hacen los productores. Como podemos ver, las plantas de trigo no han crecido casi nada. Están estresados y si no empieza a llover pronto, casi no vamos a tener cosecha de trigo en este tratamiento, en este año.